Risto Mejide explota contra el acoso a Jorge Javier. No nos van a callar. El presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, muestra su apoyo a su compañero Jorge Javier Vázquez y recuerda que él también fue víctima de Vox. Tras la denuncia realizada este martes por Jorge Javier Vázquez sobre los ataques que estaba recibiendo de cuentas relacionadas con la derecha, Risto Mejide ha querido solidarizarse con su compañero este miércoles en Todo es mentira. Y el publicista ha aprovechado para recordar que él también fue víctima hace un mes de los ataques de Vox. Después de que Abascal compartiera un vídeo descontextualizado del programa de Cuatro bromeando sobre el contagio de Ortega Smith, estuve a punto de dejar de presentar este programa. Jorge Javier ha hablado de mil mensajes, a mí igual me llegaron más de diez mil. Durante este fin de semana, reconocí a Risto. Desde las autoridades se nos decía que no pasaba nada. Y que el virus era solo una gripe. Comentaba. Y defendiendo que el programa siempre tira del humor, para hablar de la actualidad, nosotros hacemos humor de todo. De eso, del virus y de lo que haga falta. Aclaraba. Todo eso se agrava cuando empiezan a tener fallecidos. Y las OMS dice que no es una gripe común. Cuando todo eso cambia, ya no tiene ningún sentido todo lo que se ha dicho antes. Sostenía Mejide este miércoles. Es cuando cogen ese vídeo, lo recortan y cuando dicen que Risto Mejide se está riendo de los fallecidos. Y ha sido cuando Risto ha estallado harto de la campaña de bulos y manipulaciones que está lanzando la derecha y sus lacayos, aprovechando la crisis del virus. Si algo no soporto es la indecencia, porque me considero una persona honesta. Y siempre que aparezco en cámara, siempre digo lo que pienso. Aunque sea algo equivocado. Señalaba recordando que fue Trading Topic durante 17 horas. Tenía dos opciones. Hundirme y quedarme en casa o hacer lo que hice. Oscar Cornejo, el productor, me dijo ¿Desde cuándo te has escondido? Y aquí estoy. Esta gentuza no nos va a callar. ¿Le guste o no? Aquí estamos. Zanjaba Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.